Música Ahí en Filmora, California, ahí fue donde nací Aunque nací americano, mis padres son mexicanos, son de San Luis Potosí De Chévalo en algún tiempo, anduve en el movimiento, los tiempos serán así Música Pero encontré a mi morena, la que ahora es mi reina, y con ella sigo aquí Música Me dio mis tres bendiciones, para mí son mis princesas y mi gallo que está aquí Y al que escuche este corrido, les mando muchos saludos, hasta San Luis Potosí Música Y dale un saludo para mi compa Pancho, para mi compa Mario, hasta el rancho, la campana y puro Gilmore, California compadre Música Aunque poco fui a la escuela, mi palabra se cumplir Música La bendición de mi madre, los principios de mi padre, y por eso soy así Música Música Allá por la quince norte, con rumbo para Las Vegas, seguido me ven partir Música Yo soy Chava Montelongo, es mi orgullo ser toquero, y así le voy a seguir Música Cáncer se llevó a mi hermana, siempre llevo sus consejos, que el miedo no exista en ti Música Saludos a los troqueros, y al pueblo de los cerritos, desde San Luis Potosí Música 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 Música